Te acerco ya la noche En polo aligerado Las aves van volando Sus nidos a buscar Cuán pálida y sonriente Cuán muere una esperanza Yo veo en lontananza La luz crepuscular Qué triste, qué triste es la vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Qué triste, qué triste es la vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Ramito de flores Que traes el perfume que da Aroma la estancia Que tiene mi amada veidad No sabes la dicha que inicia creciente Al verte gozoso esparcir El néctar que aspira voluptuosamente La nina que me hace sufrir Inunda de aroma la fiesta Y no hace olvidar Y antes que marchite Sus manos Coge en una flor Con mudo lenguaje Dile que la adoro Dile que me muero de amor Dile que es mi vida Es mi pensamiento Mi única ilusión Con mudo lenguaje Dile que la adoro Dile que me muero de amor Dile que es mi vida Es mi pensamiento Mi única ilusión Quiere estar pudiera Ramito de flores así Contemplar las olas Durante su ensueño de amor ¿Quién pudiera acaso Velar ese sueño Y decirle te adoro mi bien Sin que despertara Sin que se enojara Ni riera de mí Quiere estar pudiera Ramito de flores así Contemplar las olas Durante su ensueño de amor ¿Quién pudiera acaso Velar ese sueño Y decirle te adoro mi bien Sin que despertara Sin que se enojara Ni riera de mí Culpable He sometido a juicio Tu traición Mataste Mataste Premeditadamente Mi pasión No intentes Aminorar La pena Que te doy Pues culpable Sentenció Mi corazón Culpable He sometido A juicio Tu traición Mataste Premeditadamente Mi pasión No intentes Aminorar La pena Que te doy Pues culpable Sentenció Mi corazón Apela Apela Tu conciencia Ten valor Confiesa Confiesa Tu delito Sin temor Más nunca Concutarás La pena De sufrir La condena De tu triste Soledad Apela Apela Tu conciencia Ten valor Confiesa 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 Tu delito Sin temor Más nunca Concutarás La pena De sufrir La condena De tu triste Soledad Cuál humilde y bella oruga Transformada en mariposa Que abandona presurosa la prisión de su capullo Sin saber que va a quemarse Muy feliz revolotea y se agita y juguetea Alrededor de hermosa luz Así mi alma al ver tu rostro de belleza Peregrina presurosa se encamina A adorarte con fervor despertó para mi el cariño A la luz de tu mirada hoy la tienes hipnotizada No es morir Cuando me quieras no estaré solo Todas mis penas tendrán su fin Cuando me quieras Más perfumadas serán las flores de mi jardín Será una noche de blanca luna Cuando en tu pecho nace el amor Por el misterio de algún bosaje Junto al hechizo de un lirio en flor Por el misterio de algún bosaje Junto al hechizo de un lirio en flor Por el misterio de un lirio en flor Por el misterio de arena Si Dios entonces desde lo alto Sus bendiciones nos enviará Si Dios entonces desde lo alto Sus bendiciones nos enviará Muy a lo lejos se oye el triste llanto Es de la sirena que habita en el mar Llora prisionera, maldice su suerte Al verse cautiva en el inmenso mar A lo lejos de la fe La playa se divisa A una linda pescadora que se baña Y que pesca con afán la frescaliza La que muere prisionera por uraña A lo lejos de la playa se divisa A una linda pescadora que se baña Y que pesca con afán la frescaliza La que muere prisionera por uraña Música Mañanita perfumada De arrayanes y verbenas Salgo rumbo Salgo rumbo de tu casa Caminito de mis penas Suave brisionera Suave brisa pañanera Ya las nubes Ya las nubes se arregolan Con reflejos amatistas En el muerto de tu casa Me detuve a coger rosas Vi cerrada tu ventana Tú dormías perezosa Vi cerrada tu ventana Tú dormías perezosa Música A la chica más bonita Y meñita angelical Yo le brindo esta polquita Porque es muy original Ella viva bajo el puente Y no hay quien no la sepa amar Porque es tierna y cariñosa En el ar A la chica más bonita Y meñita angelical Yo le brindo esta polquita Porque es muy original Ella viva bajo el puente Y no hay quien no la sepa amar Porque es tierna y cariñosa En el ar Carmen Rosa se llama Esa chica tan guapa Tiene que ir así No es tan puente De buquena Ella es gente de gitana Cuando va por la calle Todos los pocos le dicen Eres la más hermosa De todo oliva Y cariñosa Eres la más hermosa De todo oliva Y cariñosa Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Ay, 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 ay A vivir, a vivir, a vivir A vivir como el ritaño Ay, 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 ay A vivir, a vivir, a vivir A vivir como el ritaño Morenita te más tengo Hay que aguardar Morenita te más tengo Hay que aguardar Ay, 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 ay Si he visto, si he visto Si he visto mi desengaño Ay, ay, ay Ya me voy, ya me Ya me voy a retirar A retirar mi madre Fuego violento A retirar mi madre Fuego violento La llama no se apaga No se apaga Ni con el viento Ni con el viento Ni con el viento Madre ¿Qué quieres que haga? Ni con el viento Madre ¿Qué quieres que haga? Te siento Tú la nieve La nieve La nieve Yo me deshaga Llore, llore Llora 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 Bate de el alma Los hombres Los hombres no son el diablo Ni parientes de Luzbel Son terroncitos de azúcar Y dulces como la miel Maribel y Repalosa ¿Quién dice que no se goza? Preciosa ¿Quién dice? ¿Quién dice que no se goza? Pues ya es que hay kanske Con gusto andar 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 Lo es Andar 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 Mejor Que el sueño Quien dice Andar 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 Que no se Goza Al otro lado del río, ayayay Cirilo llora y sí Porque se le ha perdido el tarantarandar, el bien te adora Al otro lado del río, tarantarandar, Cirilo llora, Cirilo llora más Ayayayay lo estoy miendo y sí Que a lo disimulado, tarantarandar, me estás queriendo Don, 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 duraba, tarantarandar, te diera el alma Marinera limeña, pocos ya quedan Que te bailen Y canten Y que te quieran Tan chiquita y ya de luto Samba como no, dime quién se te murió Samba como no, dime quién se te murió Y se ha muerto tu marido, vidita Samba como no, no llores que aquí estoy yo Samba como no, tan chiquita y ya de luto Ayayay Todo no ha de ser pesares negrita en esta vida Todo no ha de ser pesares negrita en esta vida Quiereme otra vez a mí que nunca te olvido Quiereme otra vez a mí que nunca te olvido Arriba va la vela negrita y el viento en popa Arriba va la vela negrita y el viento en popa Así va navegando negrita mi pasión loca Así va navegando negrita mi pasión loca Arriba va la vela negrita y el viento en popa Arriba va la vela negrita y el viento en popa ¡Felicura de gallina! ¡Tapa como no con los dos, quiere quitar! ¡Tapa como no con los dos, quiere quitar! ¡Felicura de gallina! ¡Tapa como no con los dos, quiere quitar! ¡Tapa como no con los dos, quiere quitar! La máquina de Chocope va recorriendo su guillo, la máquina de Chocope va recorriendo su guillo. Y el maquinista dice, tú no llorarás por mí lo he hecho por ti, mañana, mañana, cuando me vaya a repitar a la ciudad. Campana, tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña, que tú no llorarás por mí lo he hecho por ti, mañana, mañana, cuando me vaya a repitar a la ciudad. Campana, tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña. La máquina de Chocope va recorriendo su guillo, la máquina de Chocope va recorriendo su guillo. Y el maquinista dice, tú no llorarás por mí lo he hecho por ti, mañana, mañana, cuando me vaya a repitar a la ciudad. Campana, tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña, que tú no llorarás por mí lo he hecho por ti, mañana, mañana, cuando me vaya a repitar a la ciudad. Campana, tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña, que muriendo por la noche, me entierre por la mañana. Campana, tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña, que tú no tienes cien, te llores solo una triste paisaña, que tú no tienes cien.